Te tengo todo el día presente Presente de noche también Me roba tiempo el inconsciente Para verte mis sueños otra vez Mis sueños han vuelto pesadillas Mi anhelo, mi tortura, cruel más fiel Cierro mis ojos y los puñales Luego recibo todas mis lágrimas Antes de alegría Hoy solo brotan pues lastimas Tenso mi cuerpo y mi burla Luego recibo tus mordidas Me estás desaireando lentamente Ya no me haces lo que hacías Antes no había mis heridas Sentido común, hoy común y corriente Más corriente que comunique Te lo pago igual Por necio Me aplaude hoy la gente Por esto no te voy a dejar Cierro mis ojos y los puñales Cierro mis ojos y los puñales Luego recibo tus resuñas Me estás desangrando lentamente Me estás desangrando lentamente Ya no me haces lo que hacías Antes no miran mis heridas Gracias si bien Euro Eu 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 Gracias por ver el video.